Aquí estuvimos un par de veces nosotros y nosotros teníamos que haber estado en ese momento aquí, hubiéramos estado con agua por lo menos hasta la mitad de la canilla, por ejemplo. Por lo... o parado, haciendo... Supongamos que tenemos que venir a hacer un informe, era imposible porque seguramente hubiéramos estado parado en algún bache, que de bache pasaba a ser algún cráter. Estamos en la curva de la avenida Angelelli, ¿eh? Recordamos hace un tiempo habíamos dado una vueltita por acá para mostrar más o menos que ya estaba la gente de infraestructura trabajando en el lugar y finalmente ya está terminado esto, quedó realmente hermoso, ¿eh? Impresionante, la gente va a dejar renegar porque esto hacía muchísimo tiempo que era imposible transitar normalmente por este sector de la ciudad teniendo en cuenta que había muchos baches, se los tapaba, etcétera, se hacían parches, pero no duraba mucho tiempo esos arreglos, entonces, ¿qué pasaba? Era imposible transitar. Una avenida, como decíamos, que desemboca desde aquel lado, la primero de marzo, desde este lado toda la gente que viene desde el centro, que pasa al barrio 12 de Junio, gente que tiene que ir hacia la avenida Ortiz de Ocampo, esta es una esquina bastante complicada, pero mire qué lindo que ha quedado, ¿eh? Nosotros habíamos dicho que estaban justamente arreglando este lugar, que iban a poner un ordenador vial que es prácticamente como un triángulo, que no solamente tiene cordón cuneta, como vemos, se ha hecho, no ha faltado, si no son placas de concreto para que el agua no deteriore como lo hace con el asfalto, entonces esto va a tener mucha mayor vida. Adiós, compañeros. Impresionante, ahí tenemos, esto lo que está en el medio es el desagüe, ¿sí? Para que el agua no se empose en algún lado, y de aquel lado la senda peatonal para que la gente pueda cruzar. ¡Gracias!